Música Casi 24 horas que la gente no para de marchar, nosotros no lo podemos hacer lógicamente por una cuestión de edad y de físico, pero estamos realmente emocionadísimas con como está terminando todo, y bueno, esto nos da también el aliciente de que los jóvenes siguen la lucha. Música Esta última marcha de la resistencia la vivimos con alegría, con festejo, porque es emocionante ver a los jóvenes participar y proyectarse hacia adelante con un gobierno que esperemos cumpla con lo que promete, ¿no? Un gobierno popular y democrático. Gracias. 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 Gracias.